Pues miren, la subdelegación del gobierno de Teruel no ha autorizado la manifestación convocada por Vox para mañana sábado 31 de agosto en rechazo a la llegada de un centenar de refugiados malienses procedentes de Canarias a la localidad de Mora de Rubielos prevista para este domingo. Oiga, ¿100 refugiados en Mora de Rubielos? Entonces sí que se pueden hacer cosas. Entonces los alcaldes o quien mande en cada sitio o la propia sociedad civil sí puede hacer cosas para rechazar esto. Yo vivo en un pueblo pequeño. No, no, pues mira, una manifestación y se la prohíben. Pues algo tendrán que hacer. Desde luego sí que permitió el gobierno el mitin de Puigdemont. Esto parece que se ha puesto enfadado con esto. Pero Puigdemont le facilitó. Pero hay una actitud de mala fe. Es una maldad lo que están haciendo. Es algo perverso. No, fijaos lo que están haciendo. Están llevando esas partidas a pueblos pequeños. Es decir, no lo van a llevar. ¿No es más peligroso hacer eso? No, no, para ellos no. No, no, porque tú, vamos a ver, un pueblo pequeño primero tiene muy pocos recursos. Suelen ser pocos habitantes. Los alcaldes pueden ser valientes o no, pero si te viene una providencia del gobierno, de un ministro y te dice que te van a dejar 50 refugiados, y no lo juegas, directamente viene una policía y te detiene. Eso para empezar. ¿Al alcalde? Puede detener, perfectamente. Está incumpliendo un mandato. Ahí no estamos de acuerdo. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, lo que tú quieras. Pero quiero decir, lo que vamos a lo importante. Si usted tiene que tener refugiados, pues tendrá que buscar complejos suficientemente grandes, cerca de los grandes núcleos urbanos. Es decir, están dejándolos por los pueblos en pequeños grupos, que saben que los pueblos están mucho más indefensos. Están mucho más indefensos. Pero fíjate, porque aquí, tú imagínate que haces esto, por ejemplo, en el centro de Madrid, o en el barrio de Alcobendas, o en la Monaleja, o en la Florida. Es decir, inténtalo hacer, inténtalo hacer. Pero fíjate, pienso que un alcalde de un pueblequeño tiene más potencia y autonomía, porque no vive de eso, no cobran sueldos la mayoría, y si tiene garra, podría rechazarlo, pienso yo. De hecho, animo a los alcaldes que no quieran a que se adelanten, que digan, aquí no, aquí no tenemos recursos. Eso es lo que tienen que hacer, porque lo que hacen es que tú estás ahí, y tú eres un alcalde muy valiente. Pero tú mañana te levantas y te viene un amigo y te dice, oye, alcalde, que hay un grupo, hay una serie de gente de la Cruz Roja, guardia civil y 100 tíos, 100 forasteros. Y tú vas corriendo allí y la guardia civil te da el papelito y entonces tú puedes decir, no, aquí no se quedan. Bueno, pero ¿y qué haces? ¿Cómo los echas? No, no los echas, pero no los coges, no los habilitas. Pues es que te los van a dejar, ahí va a decir la guardia civil. Haga usted lo que quiera, aquí se quedan. Vale, vale, pues ahí se quedan. A ver, me perdonáis, es que he estado buscando una información en internet, estamos hablando de mora de rubielos. ¿La población tiene? Y claro, la población, yo me he puesto a buscarlo, estamos hablando de que el domingo, este domingo, van a llegar a 100 refugiados maliensas. Vamos a ver, en 2023, mora de rubielos tenía 1.568 habitantes. Claro, es que lo están haciendo adrede. Claro, pero pensar que en 1.500 habitantes van 100 señores de allí y a nada que haya dos delincuentes, el pueblo se va al carajo. Claro, claro. No puedes diluir en alcobendas. Pero la repercusión que pueda tener mañana que un pueblo de 1.000 personas se vaya al carajo, pero si se ha despoblado medio de España y les ha dado igual a todo el mundo. Sí, sí, claro. Tú que te cargues mañana 100 pueblos de 500, 2.000 habitantes, o que tengan problemas, o que haya algo, no importa. El problema es que de repente en Barcelona, en la ciudad de no sé qué, en el distrito de no sé qué, de repente, empezarán a caer como chinches. Pero ya ha pasado. En Barcelona lo tienen saturado. Sí, sí, pero una cuestión que está imbricada además con alcaldes de izquierdas, bla, bla, bla. Pero tú imagínate, yo lo tengo claro, esto es una estrategia de diseminación para que no haya capacidad de reacción. Pero hay una realidad en los pueblos que estamos nombrando que no tienen un sitio donde alojar 100 personas. No las tienen de verdad. No las quieren tener, pero tampoco tienen un polideportivo como quien acaba. Pero búscate la vida. Si es que, vamos a ver, es que tú lo que estás diciendo es que estás utilizando la lógica, la lógica que utiliza cualquier persona que piensa. Y la valentía que exigimos a un alcalde en circunstancias como las de hoy. Claro, y tú lo estás haciendo. Pero es que estamos en manos de unos desgarramantas, de gente que no planifica nada. Y lo único que piensa es decir, ¿cómo podemos meter debajo de algún lado? No, no, si la intención, estoy contigo de acuerdo, pero entonces tendrá que frenar el siguiente escalón, que son los alcaldes, incluso el pueblo que diga, pero bueno, meterse aquí 100 tíos, mejor es el pueblo. Claro, pero convocar a un pueblo para que, si los medios están encima, puede darle cierta cobertura. Pero el problema es cuando tú en una ciudad puedes convocar a 100.000 tíos a manifestarse. Bueno, tremendo. El caso es que Vox quería manifestarse. La verdad es que no nos extraña. Se lo han prohibido, dicen, porque no se ha presentado la petición en tiempo y forma. Bueno, no sé. El caso es que mañana, sábado, de todas formas, se va a convocar a los periodistas en la plaza mayor de esta localidad. Pero, claro. Pero es que, de hecho, manifestación no te tienen que autorizar. Es un horror. Se quieren manifestar en contra, claro. Lo único que tienes que... Te puedes... Bueno. Te comuniques... El gobierno no consigue ni aprobar unos presupuestos ni aprobar ninguna ley. Hartos estamos de contarles que en toda la legislatura ha aprobado dos leyes. Una es la amnistía, con la que se ha terminado de cargar España, y la otra no me pregunten porque es una ley menor que no recuerdo.